¡Expisa la pelota! ¡Atención que no hay para el hogar! ¡México contra El Salvador! Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Con golpes en diversas partes del cuerpo resultó un joven. Luego de chocar contra un trailer estacionado, esto ocurrió la tarde del pasado miércoles en la avenida Universidad muy cerca del distribuidor vial de Ciudad Valles. El percance sucedió al filo de las 12 del mediodía cuando un automóvil Toyota a color blanco que era conducido por Sergio de aproximadamente 23 años de edad. Circulaba a exceso de velocidad por la citada avenida con rumbo al poniente. Pero antes de llegar al cruce con la carretera México-Laredo, la unidad derrapó y chocó en el costado izquierdo del trailer que se encontraba estacionado a cargo de Juan Carlos Nava y que transportaba bebidas de conocida empresa cervecera. Debido al fuerte impacto, Sergio resultó con golpes en el costado y en el hombro izquierdo, por lo que fue auxiliado por socorristas y trasladado a un centro hospitalario. Peritos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente en el lugar de los hechos a fin de fincar o deslindar posibles responsabilidades. Con imágenes de Jonathan Turrubiates e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. México contra El Salvador. Y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Negoolu. Norrage Sociedal. Negoolu. Niño.